Es momento de hablar de tecnología, para eso tenemos comunicación con Ariel Corgatelli. Ariel, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, chicos. ¿Cómo andan por ahí? Muy bien. Esperando las novedades que hay con respecto a las aplicaciones en modo oscuro. Hay algunos que se sorprenden y otros que ya vienen usando este sistema, pero bueno, para algunos es una novedad. Bueno, mirá, te cuento. El modo oscuro es una forma que se viene utilizando hace mucho tiempo que sirve, creo que ya lo hemos comentado, para tratar en principio de cuidar nuestra vista. Cuidar nuestra vista. La batería nos hace que dure mucho más. El teléfono se ve más cómodo. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando va transcurriendo al final, que llegás al final del día, llegás con la vista, después de haber visto tanto, tanto, tanto el teléfono, llegás con la vista bastante roja, complicada. Entonces, vos ves que empezás a bajar el tono, que digamos que el brillo es más bajo, es mejor. Bueno, los teléfonos hoy por hoy tienen un sensor de luminosidad que entra directamente en la luz y dependiendo de la luz que tengas, te baja el brillo para cada contraste que, bueno, que no sea tan fuerte para tu vista. Pero bueno, también está el tema de ir oscureciendo la pantalla de noche. Algunas aplicaciones tienen la posibilidad de ir oscureciendo la pantalla de noche, como por ejemplo los lectores de e-book tienen que vos, a medida que va pasando el día, arranca con bien blanquito y de fondo, digamos, brillante. Y después, a medida que va pasando el día, ya a las 4 o 5 de la tarde, empiezas a amarayentarse un poco la pantalla y llega la noche y ya está más amarillo de lo normal. Eso es, digamos, lo clásico que tenemos. Pero el modo oscuro hace bastante que se viene trabajando, que se viene utilizando. No solamente los teléfonos, sino también los venimos viendo en, digamos, en las aplicaciones web. O sea, YouTube tiene modo oscuro y el modo oscuro te permite de que veas mejor. Yo no sé a vos, al principio era bastante reticente ver el modo oscuro y de a poco es como que ya lo vengo adoptando y ahora lo busco las aplicaciones en modo oscuro. Claro. Están en proceso de transformación o de que empezara a tener la funcionalidad. Instagram está pensando en modo oscuro. Bueno, Twitter, viste que tiene modo oscuro. Sí, yo uso Twitter en modo oscuro, pero me cuesta el correo electrónico en modo oscuro. Ah, porque hay un tema. El modo oscuro funciona en algunos teléfonos. Todos los teléfonos que vienen con Android 10 en adelante, o sea, los que vienen con Pixel que se anunciaron la semana pasada, bueno, los Pixel vienen con Android 10, esos ya vienen con modo oscuro que lo podés setear directo. Y seteas no solamente Gmail, sino que seteas el teléfono completo. Cualquier aplicación, por más que no vengan a ti en modo oscuro, va en modo oscuro, si lo pones. Los que están los teléfonos que están probando la beta, lo mismo. Y algunos teléfonos Samsung, algunos teléfonos OnePlus, algunos Oppo, algunos teléfonos chinos, tienen la funcionalidad de ponerlo en modo oscuro y entonces vos lo ves. A ver, te entiendo, realmente en algunas aplicaciones en modo oscuro es complicado, pero así esa prueba de pasarte al modo claro, y cuando lo veas en modo claro es como que te va medio como que te choca un poco la vista. Tan cual, sí, Ariel. Bueno, me quedé pensando que es una buena opción, teniendo en cuenta que se puede poner, como decías vos, a través del celular. Si tenemos uno más nuevito, obviamente hay mejores posibilidades. Ahora te voy a pasar a otro tema, porque esto de la venta del e-commerce es algo que va creciendo. Y ahora nos vamos a ir al lado de, digo, es muy interesante porque lo cierto es que los cosméticos, el maquillaje va a tener la posibilidad de comprarse a través de internet. Ya usan la web para mostrar sus catálogos, pero bueno, ahora van por las clientas específicamente, ¿no? Claro, mirá, la semana pasada tuve la oportunidad de estar en un, digamos, no es lo mío, pero digamos, sí, el e-commerce es lo mío. Entonces, bueno, como estaban anunciando, tanto lo que es el e-commerce con la nueva línea, bueno, la línea, digamos, que se puede encontrar es de Violeta Cosméticos, es el sitio web, violeta.cosméticos.com, y, digamos, lo bueno es que se lanzó la semana pasada, y, digamos, para ustedes, para las mujeres, bueno, Día de la Madre se lanzó específicamente para eso, no lo pudimos contar la semana pasada, pero se los cuento ahora. Ahora sigue estando la promoción, hay un 20% de descuento, hasta 1.500 pesos te lo envían a tu casa sin cargo, y, digamos, la aplicación está muy buena, digamos, la página web está muy buena, y además está llamada al teléfono, porque también hay que tener en cuenta algo, si hablamos del modo oscuro, también tenemos que hablar de las aplicaciones web, ¿viste? Porque eso nunca lo tocamos, pero cuando vos entrás, por ejemplo, a un e-commerce, y vos querés ver una página web, querés verlo de un modo que sea gráfico, como, por ejemplo, bueno, hablemos de marca, Mercado Libre, por ejemplo, vos entrás a la página web, y es muy similar a la aplicación, y esas son las aplicaciones que tienen que estar, bueno, Violeta Cosmético tiene la misma funcionalidad para poder utilizarlo, y está, digamos, disponible, eso, digamos, es bueno, y es para ustedes, para las mujeres, por el Día de la Madre, paso un saludo a todas por el Día de la Madre que pasó ayer, pero bueno, poco tarde. No, está bien, más a la tarde que nunca, pero está bueno eso que, porque incluso cuando me enteraba que ibas a hablar de este tema, me puse a chusmear, porque, bueno, he tenido la posibilidad de ver el catálogo en otras oportunidades, y me gustó, por supuesto, la estética que tiene hoy por hoy Violeta, a partir del e-commerce, de inclinarse para ese lado, y darle la posibilidad a las clientas de comprar directamente, en lo que quieran para consumir. 40 años que están en el comercio, y no estaban en el comercio electrónico, fíjate realmente como de repente todo el tema del comercio electrónico se está apuntando cada vez más fuerte en todos lados, y hoy si no estás en un comercio electrónico, no funcionás muy bien. No, tranquilo. Y, digamos, explicaba uno de los directivos ahí cuando contaba, que es una empresa de familias tradicionales, explicaba el nombre, no recuerdo, la fundadora, perdón, pero bueno, explicaba que era un negocio de familia, que empezaron, digamos, con la venta por catálogo, por esto que el otro, y el catálogo no te termina ni más ni menos que terminás volcándote al comercio electrónico. El comercio electrónico creo que está bueno no solamente por el tema de poder comprar, sino también elimina un montón de factores que están en el medio, las revendedoras, bueno, ese tipo de cosas creo que también... Y aparte te simplifica un montón la situación. Hoy por hoy, comprar por internet es algo que es muy común. En esto de eliminar el papel, sin duda es una excelente iniciativa. Ariel, como siempre estamos cortos de tiempo, nos tenemos que despedir. Será hasta la semana que viene, te deseamos que tengas un buen inicio de semana y estaremos con la expectativa de ver con qué nos sorprendes la semana que viene. Dale, buenísimo. Lo mismo para ustedes chicos y bueno, buena semana para todos.